¿Te la echas tú o me la echas yo? ¿Sesame Siete Veredas? A ver, avíntela, aprovechando que estamos aquí en Zapopan De este lado A ver, dale, a ver qué tal sale Hoy no traes un celular para ver la letra, porque la neta ni me la sé Arránquese viejones Y ahí le va mi compa Oscarón viejón Y el himno nacional de todo Zapopan De todo Tecistán y Santa Lucía Saludos para todos Oiga ¡Año! Me dicen Siete Veredas Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a las rancheras Y las ando visitando Pero no las veo a diario Tan solo de vez en cuando Siete Veredas Siete veredas distintas Que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas Son las que ando enamorando Siete días a la semana Me la paso vacilando Ay, 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 ay ¿Y cómo se escucha su compa Javier Santana con chirrines? Y en el mercado del mar de Zapopan, oiga ¡Ja, ja, ay! La que sea más cariñosa La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apuntarte Porque ella ya está ganando Quien gana el Siete Veredas Por siempre estará gozando Por siempre estará gozando Pues ya me estoy despidiendo Ay, tú sabes si te quedas Ay, tú sabes si te quedas Cantando a los cuatro vientos Cantando a los cuatro vientos Se aleja el Siete Veredas ¡Año! El Siete Veredas